¡Largaron el premio a Lizzy Su! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 6, el Indio Rey, saca ventaja sobre el 7, Interview, por dentro quedó el número 4, ventaja real, recorrido a los primeros metros de carrera. En la vanguardia número 6, el Indio Rey, abierto, lo viene emparejando el 7, Interview, a tres cuerpos vino avanzando el número 5, Vasco de Acero, por dentro quedó el número 4, ventaja real, más abierto lo viene haciendo el 3, Driuzzi, pasan por la señal de marcatoria, de los 1.200 metros ya abandonando la recta de enfrente. Abierto, comanda las acciones el número 7, Interview, saca el pescuezo de ventaja sobre el 6, el Indio Rey, se viene arrimando a los punteros el número 5, Vasco de Acero, la cuarta posición lo viene haciendo el 4, ventaja real a varios cuerpos de este, lo viene haciendo el número 3, Driuzzi, más atrás gana terreno el número 2, en Reina superada, poste de marcatorio, de los 800 los participantes de la undécima carrera, hueca en el codo, van a azar su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia por dentro del 6, el Indio Rey a su costa exterior corre el número 7, Interview, gana terreno el número 5, Vasco de Acero, desde el fondo lo viene haciendo el 4, ventaja real, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, abierto pasa, comanda la prueba, el número 5, Vasco de Acero, saca ventaja sobre el 7, Interview, por dentro el número 6, el Indio Rey más atrás lo viene haciendo el 4, ventaja real, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera y se escapó en la vanguardia, el 5 va estirando, 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, pocos metros por el disco, se va a imparar el Hijo de Alma de Acero, el 5, Vasco de Acero, con apreciable ventaja y cruzaron el disco.